Bienvenidos a Metabolismo TV, tu fuente de información correcta sobre el metabolismo y la salud. Continuamos con las purinas. Yo soy Frank Suárez, Especialista en Obesidad de Metabolismo. En el episodio anterior estuve introduciendo el nuevo tema de las proteínas que se llaman purinas. Las purinas decíamos que son compuestos dentro de la proteína que tienen alta potencia. ¿Por qué tienen alta potencia? Porque tienen mucho nitrógeno, así que cuando hablamos de una proteína con mucha potencia, con más potencia que otra proteína, pues estamos hablando de que tiene más contenido de nitrógeno, tiene más contenido de energía, de electrones, de movimiento, de fuerza, de explosión. ¿Qué pasa? Una persona que tiene un sistema nervioso excitado, sistema nervioso excitado, es un sistema que está sobre estimulado, que está muy rápido, que tiene dificultad para dormir, que el sistema digestivo está un poco cerrado porque lo que está abierto es el sistema de acción, pues a esa persona no le conviene comer purinas, no le conviene las proteínas con purinas, por lo tanto se le recomiendan carnes, como decir, carne blanca, pescado blanco porque es un tipo de proteína que no tiene purinas y como no tiene purinas no le excita y como no le excita más le viene bien. Ahora, nosotros los que tenemos un sistema nervioso pasivo, que somos bien carnívoros, que comemos hasta piedra, que dormimos muy, muy bien, que es un cuerpo que está un poquitito mucho más lento que el sistema nervioso excitado, pues nos conviene realmente si queremos adelgazar, si queremos tener energía, pasar ejercicio y toda esa cosa, nos conviene comer más cantidad de purinas porque son alimentos de alta potencia. En cierto sentido podríamos decir que esas purinas hacen que el alimento sea como diesel, como gasolina diesel, como combustible dice que es algo de alta potencia, pesado, versus el excitado que tendría como una gasolina liviana, que es una gasolina en forma de alimento que no tiene la purina. Ahora, ¿qué alimentos son los alimentos que contienen mucha purina? Obviamente ¿a quién le conviene la purina? Le conviene la purina a todos los que sean un sistema nervioso pasivo, que lo ha visto en los episodios anteriores. ¿A quién le conviene evitar la purina? Pues le conviene evitar la purina a todos los que tengan un sistema nervioso excitado. Así que tan bueno es que el pasivo coma purinas como que el excitado evite las purinas. Así que el excitado que come muchas purinas o muchas proteínas o alimentos con purina pues va a encontrarse que tiene dificultad para dormir, dificultad para bajar de peso y se le puede afectar inclusive su sistema emocional. Ya hay descubrimientos que demuestran que la nutrición puede afectar dramáticamente las emociones, la mente, el estado, una psicosis, una neurosis puede ser fácilmente causado por una nutrición incorrecta porque causa una pérdida de energía a nivel celular que afecta al cerebro y afecta a los neurotransmisores. Así que ya se sabe, ha habido experimentos que se han hecho en sitios donde hay personas afectadas mentalmente donde se les cambia la nutrición y se vuelve a atraer a la persona a la normalidad. Quiere decir que no de por descontado el poder que tiene una buena nutrición para su tipo de sistema nervioso. Entonces vamos a hablar un momentito de que alimentos tienen muchas purinas que serían los alimentos recomendables para que los pasivos utilicen en más cantidad y para que los excitados los eviten. Los alimentos que tienen muchas purinas son los siguientes. Por aquí estaba dando una lista que ya incluía carne roja, pescado graso. Otro alimento que tiene muchas purinas es todo lo que sean órganos. Estamos hablando hígado, riñones, lengua, sesos, que alguna gente come sesos. O sea todo lo que sea órganos es alto en purinas. Así que esas personas que notan que una persona por ejemplo está anémica y le dan a comer hígado, pues ahora usted puede entender por qué es que el hígado levanta a una persona. Comer hígado levanta a una persona que está anémica porque tiene muchas purinas y eso tiene mucha energía para proveerle a las células del cuerpo. Otros alimentos que tienen muchas purinas son los mariscos crustáceos. Estamos hablando de langosta, camarones, almejas, ostras. Usted sabe que tradicionalmente se habla que para la cuestión romántica pues es muy bueno utilizar este tipo de alimento, ¿verdad?, porque levanta el romanticismo o la potencia sexual. Ahora usted puede entender por qué, porque es que está lleno de purinas, ¿no? Es un tipo de alimento que da mucha energía. Otros alimentos que tienen purinas que no son carnes son las leguminosas. Leguminosas, estamos hablando, por ejemplo en Puerto Rico nosotros le decimos habichuelas, los mexicanos le dicen frijoles, en otros sitios pues tienen, ¿cómo más le dicen Jorge?, le dicen habas, frijoles, tiene muchos nombres, un arroz cayopinto en Costa Rica, pues te está poniendo leguminosa, o sea nosotros le decimos habichuelas, ustedes le dicen frijoles, no importa. Los frijoles o las habichuelas como le decimos nosotros son altos en purinas y como tienen purinas y las purinas son de alta potencia, pues tienden a levantar a una persona la energía, ¿no? Sobre este tema vamos a seguir, pero sepa que hay una forma de usted levantar su energía. Si siente que tiene poca energía y tiene un cuerpo pasivo, conviene aumentar su consumo de alimentos con purinas. Si tiene dificultad para dormir y no puede adelgazar y está muy nervioso, lo que hay es que eliminar las purinas. ¿Y qué pasa? Esto se lo compartimos porque la verdad siempre triunfa.